Facundo Miranda es concertista de piano, está por algunos días en nuestra capital y va a brindar importantes conciertos. Él nos adelanta. Sí, sí, se viene el 22 y 23, jueves y viernes respectivamente, en la legislatura del jueves. Y el viernes vamos a estar en el Teatro Vera presentando un espectáculo. Bueno, por primera vez con mi nombre, digamos, a la cabeza y encargado de todo lo que es la dirección artística y, bueno, el repertorio. Así que, muy contento. ¿Cómo se logran estas actuaciones en Corrientes? Y, bueno, gracias al apoyo principalmente de toda la familia. Y después, gracias a eso y a la gestión de toda la familia y del gobierno, la verdad que hemos recibido muchísimo apoyo. Así que, la verdad que es mucho, mucho empuje de toda la familia, de todos los amigos y todos los conocidos que hacen fuerza para todo lo que no es la parte musical, digamos, que es lo que a mí me corresponde. Contanos tu formación artística. Bueno, yo salí del Instituto de Música, del Carmelo Biasi, en el 2005. Y ahí me fui a estudiar a Buenos Aires, a lo que ahora es la Universidad Nacional del Arte. Y de ahí egresé en 2014. Siempre en carrera de música clásica, digamos, de interpretación del piano, de música clásica. Y ahora estoy trabajando en el Conservatorio Astor Piazzolla, como pianista acompañante, digamos, en distintas cátedras de instrumentos. La semana que viene no solo es especial por los conciertos, sino en lo personal se viene algo muy lindo para vos. Sí, se viene algo muy especial, que lo terminamos armando, me caso. Así que, realmente, es una semana fuertísima de emociones, que creo que va a quedar así, de la semana más importante de mi vida, te diría. Así que, nada, tremendamente, muy expectante de todo lo que vaya a pasar. Finalmente, ¿cómo van a ser las actuaciones de la semana que viene, el repertorio? Bueno, el repertorio, el jueves, en la legislatura, voy a hacer primero una parte de piano clásico, de obras de Chopin, y alguna orita folclórica de Chamamé, con arreglos míos de piano. Y en la segunda parte, contamos con Pietrina Catapano, con la cual vamos a hacer distintas áreas de ópera muy conocidas, algunas canciones de películas, y algún que otro chamamecito también haremos. Y el viernes, el espectáculo está pensado como una primera parte de música clásica. Lo que yo pretendo es mostrar un repertorio que tal vez no es tan conocido, pero es sumamente interesante, tanto desde el virtuosismo, el romanticismo, y otras cuestiones que van a estar explicadas correspondientemente con el programa y con distintas apariciones de voces en off, que van a explicar un poco, la música tiene como un libreto generalmente. Y la segunda parte, dedicada enteramente a Corrientes, a mi folclore, va a haber presentaciones de obras inéditas, una compuesta por mí y otra por un colega mío, Correntino, que también está en Buenos Aires, y voy a tener como invitado a Oscar Mambrín tocando el acordeón en un par de canciones también. El mayor de los éxitos para las actuaciones, y nuestro mayor deseo de felicidad para este casamiento y esta nueva vida que empezás. Bueno, muchísimas gracias, y muchísimas gracias por el espacio. La verdad que los esperamos a todos, y estamos haciendo una movida muy importante, así que esperamos contar con la presencia de todos. Gracias.